Bueno, evidentemente usted es un país democrático, yo siempre digo que las personas están en su derecho o las entidades de defender lo que entienden que le corresponde desde el punto de vista legal. Ahora nosotros lo que hicimos fue parar el mayor pelotazo urbanístico del siglo XXI en la ciudad de Córdoba, parar un pelotazo urbanístico que suponía poner los mejores terrenos de la ciudad a disposición de una entidad privada que luego, bueno, como hemos visto en otras ciudades deportivas y como hemos visto en otras especulaciones muy vinculadas al mundo del fútbol, bueno, pues que han salido nada más que regular. Por lo tanto, bueno, nosotros lo que hicimos, como digo, fue parar ese pelotazo urbanístico y devolverle a la ciudad lo que es suyo.